donde sale el primero vamos 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 allá al fondo que cabrón que cabrón tío eso no este son dos para mí vale guau chaval como me lo he hecho esa que buena señor sí señor llevas 1 2 3 vale 4 tiene ya no aquí me viene una me vendrá y ahora seguirá para ti vale cuidado cuidado que te va de frente vale sube vale 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 corre 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 vale te he quitado uno te he quitado otro uff al palo te he quitado otro a ver si ya lo siguiente lo tengo tirado ya va a dos vale ahora solo empezarán a salir de dos en dos ¿sabes? vale tu me dule despacito aquí no dispare si dispara y uno más vale muerto vale tráselo enfrente cuidado no 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 muerto 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 corre 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 vamos 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 sigue corriendo sigue corriendo no no te pares ahí vale detrás está salido detrás vale no no lo llevas detrás no no lo llevas detrás no no lo llevas detrás vale ya lo llevas ahí detrás fua no no te pares tanto madre mía con la seiba ahora tú pero quítate la van para correr quítate la van para correr le metes un tiro nada más vale no 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 con distancia vale vale paciencia vale tío vamos vale cuidado ahí no te sale arriba sí sí tranqui 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 le he visto le voy a enterrar por donde te digo por donde sale tiene que ser casi los últimos eh pues no pues no no corre no No corre 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 no te da la vuelta y un tiro con la seiba no metas tres Ahora te voy a recargar tío La puta se iba ¿Habéis visto que Ibra se va a combo? No tío No disparas ahora No, 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 cuidado Te digo, detrás, ha salido detrás Me estoy quemando el dedo y todo, sabes con el cigarro tío No puede ser Lo tira al suelo, ¿sabes? Sí, 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 al suelo, se ha ido Pero vamos, del todo, ¿sabes? Ya se iba para correr con la RK5 Sí, 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 voy a cogerle distancia y ahora le pegaré unos tirillos Va, sin prisa Vale, lo llevas bien, lo llevas bien Dispara Vale Sale otro, tío, sale otro Enfrente, 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 enfrente Vale, bien Madre mía de mi vida, tío Guay Ya no hay más Sí, sí, que hay más Arriba, arriba, arriba Sí, 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 tranqui, tranqui No se te ocurra ir a por Muni, ¿eh? No, no, tranqui Qué grande Nada, no, no, no Vale, lo puedo disparar cuando lo quieras Ahora Corre Vale, ahora lo disparas cuando lo quieras En esta Corre Corre Tira, los dos ¿Dónde estás? Izquierda, izquierda, izquierda Corre Te queda uno, ¿eh? Ese solo Va detrás ya Uno te queda Vale, tranquilamente, ¿sabes? Sin prisa Bueno, uno Uno ya y te pega un mordisco, un mordisco de la mente, ¿sabes? Claro, claro Ya, eso es más tranquilamente, sí Vale Venga, ¿dónde visitéis? Eh, que tranquilo, hijo puta Tranquilo No te pongas nervioso Vale, lo tienes No, 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 no Que tenía que recargarla, hija puta No me acordaba Vale, dispara allá y ya lo tienes Sí, ya voy En la siguiente subida, ¿sabes? Voy a hacerlo Me da igual lo que tarde Las vueltas que tenga que dar Pero tengo que hacerlo bien Mira, nada No le he dado, vale Uff, que me encierro, que me encierro No, 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 no ¡No! ¡Hija puta, tío, eh! Que no, no doy, no doy el último ¡Joder! Vale, vale ¡Buf! Eh, no salgo Cierrame la ventana, si puedes No es que la tengo cerrada Casi, casi Esta así entera La otra vamos ¿Qué pasa es que te van a salir muchos aquí? Si me quedo yo aquí en el respawn No es lo malo, tío No, no, no Tú ve este ¿Vale? Este te ya ¿Esta la tengo cerrada, no? Vale Ya está Bueno, bueno, bueno No salgo No salgo üe